La policía investiga para demostrar que el irlandés blanquea dinero desde España. Es el inmenso patrimonio de Kinahan. Más de 500 millones de euros en propiedades en todo el mundo. Más de 200 empresas repartidas en cuatro continentes. Más de 1.000 millones de euros procedentes del tráfico de drogas y armas, según los investigadores irlandeses. ¿Cómo lavan tantos millones? Estamos ante un posible caso de blanqueo de capitales. Está clarísimo que sí. Es una persona que tiene un montón de propiedades, de bienes de sociedades y que lo más seguro es que estén vinculadas con paraísos fiscales. En la investigación policial que le hacen al señor Kinahan suelen aparecer los nombres como Suiza, Liechtenstein, Antigua, Dubái, etc. Lo de todo el mundo. Si es que eso son todo el mundo. Son los paraísos fiscales a través de los cuales después se mueve el dinero y llega al resto del mundo. Es decir, en los cuales ya no son paraísos fiscales, pero llega al resto del mundo de una forma práctica. Sabes que estas personas lo que se rodean son de notarios, de economistas, de abogados, de universitarios. Gente de mucho empaque y hasta de políticos, que son los que les ayudan. Espero que no sea el caso. La policía investiga cómo estaría blanqueando de irlandés su dinero sucio en España. Lo haría con españoles. La policía cree que ella es su primer fichaje. La contrata con poco más de 20 años. El irlandés hace de esta española una de las cabezas visibles de su organización. Se llama Alexandra. Los investigadores la escuchan por teléfono presentarse como la encargada de las cuentas de los Kinahan. Alexandra, soy yo. Christopher quiere que le dé todos los contratos y todos los préstamos que tienen las empresas porque quieren traer dinero de Brasil o no sé qué rollo. Un jaleo que tienen ahora. Hola, soy Alexandra. Sí, sí, claro. Ellos quieren que sea la administradora de las empresas. Sí, me han puesto a cargo de todas sus cosas aquí. Yo soy la administradora. Ay, Dios mío. En este caso es verdad que apareció una mujer que fue detenida, que era una ciudadana española, madrileña. Y sí, está la persona que lleva la gestión, empieza siendo una simple traductora para ayudarles a ellos y termina presuntamente facilitándoles la labor de crear esa infraestructura para asentarse en España. Siempre en todas las organizaciones mafiosas que se asientan en un país extranjero, y España es uno de los destinos favoritos, como se ha podido ver, siempre hay lo que muchas veces se denomina SERPAS, que son ciudadanos nacionales del país de destino, en este caso españoles, que ayudan, que colaboran con la organización a asentarse y a crear su infraestructura. Gracias.